Paz Padilla lo ha vuelto a hacer. No ha sido la única vez, ya ha habido otros intentos con concursantes. Eso de lanzarles el guante de seda a ver qué tal. En esta ocasión su programa a simple vista para, entre bromas, dejarlo en el aire a ver si suena la flauta con un concursante. Esa especie de juego no juego. Hasta el punto de cae rendida a los encantos de un invitado, me da igual a lo que te dediques, como si te tengo que mantener, llegó a decir la presentadora andaluza con todo su salero. De hecho, Paz Padilla se ha quedado tan prendada de José que no ha dudado en compararle con el guapísimo actor Mario Casas, para mí nuestro invitado es todavía mejor, ha sentenciado. Paz Padilla a otro concursante, ojalá algún día me tengas que cachear, y es que Paz Padilla no puede dejar de ser ella sea el formato televisivo que sea. Ese humor lo aplica siempre. Y lo sigue evidenciando como ya le sucedió hace unas semanas en su programa a simple vista. La presentadora, y humorista para siempre, tuvo una divertida anécdota mientras presentaba su programa y a uno de sus concursantes. Samuel era el segundo invitado del día y estaba opositando para policía. Nada más escuchar ese detalle, Padilla se lanzó al ruedo con su habitual facilidad para hablar. Le lanzaba al concursante un comentario muy picantón, ojalá algún día me tengas que cachear, señalaba. La presentadora, y impostora era el que dice